Ojalá volver atrás, no te culpo de mi pena, no te culpo de mi cara, te construiría un castillo con tus lágrimas de ser. Le cuido mejor a un niño que no sabe caminar, déjame que te proteja de lo que pueda pasar. Dame paz y dame guerra, dame aliento, cuídame, cadenitos en tu pelo, tu estatua que es de tu piel, hoy su cura y su cura, lo que ayer sabía bien, yo maldigo mi cordura. Dame paz y dame guerra, dame aliento, cuídame, cadenitos en tu pelo, tu estatua que es de tu piel, hoy su cura y su cura, lo que ayer sabía bien, yo maldigo mi cordura, aromita llévame, y a ti te maldigo, y a tus lágrimas de sal, y a ti te maldigo, no me vas a hacer llorar, y a ti te maldigo, y a ti te maldigo, y a ti te maldigo, y a tus lágrimas de sal, y a ti te maldigo, no me vas a hacer llorar, y a ti te maldigo, y a ti te maldigo, y a un niño que no es mío, y a ti te maldigo, 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 y a ti te maldigo,